Hola soy Lurini y en este tutorial les voy a enseñar como modificar la usb o sus carpetas como yo lo tengo en la mia. Primero les voy a demostrar como puede quedar, cuando lo insertan tiene mi icono personalizado y tiene ese fondo. Bueno para que quede asi simplemente tienen que escribir el siguiente codigo en un archivo de bloc de notas, ahora aqui pegan el nombre de la imagen que quieren de fondo, por ejemplo en mi carpeta yo tengo esta imagen que se llama Hunters, pero si yo quiero poner esta que se llama dibujo, lo unico que tengo que hacer es presionar el explorador IR para que me abra el menú ejecutar. Ahora arrastro esto hacia aca y me voy y copio el ultimo que dice dibujo.bmp, presiono control x, ahora vengo y reemplazo esto por el nombre. Ahora, si quieren cambiarle el color a esto, lo unico que tienen que hacer es ponerle por ejemplo naranja, solo copian el nombre icon area-txt y lo pegan aca y eliminan todo esto. Presionan el archivo guardar como, y lo guardan como desktop.ini. Le dirá que el archivo ya existe, le dan que si. Ahora, cuando regresamos a nuestra carpeta, el dibujo ya cambio, y pueden ver que tambien esto, cosas de aqui. Ahora, lo unico que tienen que hacer es repetir el proceso, solo que guardandolo en su usb. Y para lograr ponerle el icono, solo tienen que copiar esto y poner el nombre del icono aqui. Autorune icon igual y el nombre del icono, punto icon. Bueno gracias y cualquier duda o comentario los pueden hacer.